Conectar un Nintendo Wii U a una televisión viejita Y de hecho no es tan difícil ya que la consola del Wii U contaba con esta salida de multi-out Que funciona con los clásicos cables que nos venían en el Wii clásico, en el Wii tradicional Teniendo en cuenta estos cables, sin ningún problema ya lo podemos conectar a nuestra televisión, digamos, viejita Ya tenemos conectado el Wii U a la televisión, pero todavía no se ve ninguna imagen Porque nos tenemos que ir primero a configuración Dentro de configuración nos vamos hasta la opción de televisor Le damos clic en televisor Y donde dice método de conexión por default está HDMI Nosotros le vamos a dar a otro Y ya nos va a buscar la resolución de la pantalla que estamos viendo en la televisión Solamente colocar el formato 4.3 para que despliegue bien la imagen Y con esta configuración ya podremos jugar nuestros títulos de Wii U en una televisión viejita